¿Qué es el segundo año? ¿Qué es el segundo año? ¿Qué es el próximo jueves? ¿En qué horario? ¿En qué lugar? Que está lindero al cine. Es muy probable que se utilicen esas instalaciones para hacer esta colecta. Bien. Recordemos, ¿cuáles son las condiciones para donar sangre? Bueno, tienen que ser mayores de 18 años y hasta 65 años de edad. Se puede donar sangre cada cuatro meses, así que la gente que donó en la campaña de febrero de este año puede volver a acercarse a donar sangre y a registrarse. Bueno, en este caso ya estarían registrados como donantes de médula ósea, pero todos los donantes que acudan a donar sangre pueden expresar su voluntad de quedar registrados en el Registro Nacional como donantes de médula ósea. tienen que venir con un desayuno liviano. Si se han realizado algún tatuaje, tiene que ser de una antigüedad superior a los seis meses. y también pueden donar sangre a aquellos chicos entre 16 y 18 años que lo deseen acompañados del consentimiento de los padres o un tutor. Eso es importante porque nosotros tenemos alumnos que se han involucrado con la donación, tienen que acompañarlos un adulto responsable y tienen que acudir con DNI. Esos son los lineamientos generales. Nosotros siempre le decimos a la gente que se acerque sin miedo, que después hay un médico de Cudayo y hay gente que si encuentra alguna irregularidad que no les permite donarse, las dice en el momento. Básicamente los criterios son entre 18 y 65 años, con tatuajes anteriores a seis meses y que no estén tomando ninguna medicación, por supuesto, crónica. En esta época del año es un poco complejo porque hay mucha gente tomando medicaciones para gripe. Bueno, en ese caso se tienen que acercar. La gente de Cudayo evalúa si es factible la donación o no. Bueno, así que están los detalles principales y que la gente, bueno, tome conciencia de lo necesario hoy por hoy de mantener un buen banco de sangre para reponer ante tantos enfermos que tiene la provincia. Necesita la provincia tener un buen banco de sangre y ni hablar el tema de ser posible donante de médula ósea. Esto es simplemente nos llega al corazón y ser solidario. Sí, tal cual. Es tener la posibilidad acá en la localidad de poder ayudar. La gente se moviliza mucho con el tema de la médula ósea, pero no tiene tanta conciencia de lo necesaria que es la sangre. En realidad, diariamente se necesita muchísima sangre para salvar un montón de vidas, muchas más que las que salvan los trasplantes de médula ósea. Sin embargo, la gente parece muy movilizada por este último registro, quiere donar médula y no se solidariza tanto con la sangre. Las dos cosas deberían ser. Sí, deberían ser las dos cosas porque en realidad la sangre es mucho más necesaria que la médula. Por eso Cudayo organiza todas las campañas teniendo como base la donación de sangre. Y el registro de médula aparece como una opción adicional. Hay que tener en cuenta que una persona que se registra como donante de médula ósea tarda más o menos un año en aparecer en el banco. En cambio, la sangre se utiliza inmediatamente. Por eso la gente de Cudayo quiso mantener esta fecha, a pesar de que ya se hicieron dos campañas cercanas acá en las parejas, que fueron en abril y en febrero. Pero ellos lo mismo quisieron mantener la fecha porque realmente necesitan mucha sangre, necesitan muchos componentes de sangre. Entonces, bueno, apelamos nuevamente a la solidaridad de nuestra comunidad, a que se involucre con este lindo proyecto. Y los esperamos a todos para que esta campaña realmente sea positiva para la gente del Cudayo que hace el esfuerzo de venir. ¡Gracias!